¿Qué es la seguridad privada? En el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública para la prestación de servicios de seguridad privada, tenemos la obligación de dar un informe de nuestras actividades, la alta y obviamente la consulta y la contratación de nuestro personal. Y ahorita pues lo enviamos de una manera digital, sin embargo todo lo que es impreso está suspendido hasta el nuevo aviso. Y en realidad pues mientras a nivel federal todavía no se acomoden, pues obviamente acá vamos a seguir trabajando de la manera como lo veníamos haciendo tiempo atrás. Gracias. Gracias.